En la clausura de las actividades legislativas, la mayoría de los congresistas se opusieron a la enmienda legal que impedía la juramentación de parlamentarios con procesos judiciales. Es decir, que ahora los padres de la patria podrán jurar este 27 de julio, así tengan en su haber procesos judiciales por varios delitos. Consultados sobre este tema, los ciudadanos manifestaron su indignación. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene, porque todos los que están ahí adentro están con la mano sucia y el pueblo es el que tiene que aguantar todo. Y somos tan gallinas que no hacemos nada. La sorpresa la dieron los nacionalistas y fujimoristas, quienes coincidieron en oponerse a esta enmienda legal, con lo cual sus nuevos legisladores podrán integrar el próximo congreso sin ningún problema. Claro, ellos solamente viven del Estado, en cambio nosotros trabajamos acá. Los parlamentarios que se opusieron alegaron el principio constitucional de la presunción de la inocencia. Esta iniciativa fue presentada por los sapristas, quienes además pretendían que una bancada parlamentaria sea constituida con cuatro integrantes y no seis como manda actualmente la ley. Este cambio les beneficiaría debido a que en las últimas elecciones solo fueron electos cuatro congresistas sapristas, número que les impide constituir un grupo parlamentario. Gracias. 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 Gracias.